Él es mi paz, Él es mi paz, he hecho toda mi ansiedad sobre Él, Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, he hecho toda mi ansiedad sobre Él, Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, andaba yo sin fe y sin esperanza. Ya no había quien por mí, solamente mi Dios, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, he hecho toda mi ansiedad sobre Él, Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, ayúdame Señor para serte fiel. Para cuando Cristo venga, pueda irme coger. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, he hecho toda mi ansiedad sobre Él, Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, gracias pobre Señor, por mi salvación y por ser uno de los redimidos por ti. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, he hecho toda mi ansiedad sobre Él, Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz.